Esta semana vamos a analizar, que es la semana de amor y amistad, el amor en los tiempos de los milenios. Sí nos conviene saber cómo funciona, porque en la familia, yo creo que hay familias donde siempre tiene que ver mínimo un milenio. Entonces hay que entender, cuando preguntamos, oye, ¿tienes novia o no tienes novio? No, no tengo novia, pero sí anda saliendo. Entonces hay que entender esa dinámica, cómo es que los jóvenes conocen su mea naranja sin ser oficialmente novios. Antes se usaba mucho, oye, pásame tu teléfono y lo platicamos, seguimos con, pero no, hoy no, ya el pedir teléfono, el número telefónico ya es cosa del pasado. Aquí una chica nos dice cómo ahora se hace la conexión. Por Instagram. ¿Por Instagram? ¿Quieres que te contiguiste por Instagram? ¿Es lo primero que te piden? Sí, es lo primero que te piden. Por Instagram. O sea, ahora, oye, pásame tu Instagram y empiezan los mensajes directos. O sea, ¿cuál es tu cuenta? Tu DM, como se le dice. Te puedo hacer DM. ¿Qué es? Te puedo mandar un mensaje directo, privado, a través de Instagram. Del Insta. Oh, wow. Todo es muy gráfico, ¿no? Muy visual, fotos y todo lo demás. Sí, y creo que como algunas de las personas dicen ahí, ahí pueden en el Instagram fijarse cómo se ve una persona en realidad, en sus días normales. Oye, esta chica se ha escuchado muy joven. Sí, era la de 19 años. 19 años y ya en la fiesta. Dice el Masters que en Instagram tú puedes filtrar bien el perfil y darte cuenta cómo se veía en un día normal, pero tú sabes que en Instagram todo, más de la mitad es Photoshop, filters. Exacto. Todo es felicidad. Pero exacto, pero... Pero entonces, ¿ok? Entra en mi vida y te deprimes, ¿no? Entonces, nos enteramos, Omar, que ya no es tanto intercambio de número de teléfono, sino intercambio de... ¿Cuál es tu Insta? Te voy a mandar un DM. Exacto. Ok. Porque ahorita tú solamente se usa Instagram, se usa Snapchat.